Música Plantea ejecutivo reformas a la ley de transporte público, las adecuaciones irán en pro de la evolución y la demanda de los nuevos servicios que serán implementados en la capital y en los municipios de la entidad, como lo es el metrobús y la nueva modalidad de taxi local, además se prevé regular la capacitación y certificación de los prestadores de servicio público del transporte. Uno es la implementación de la modalidad de transporte público de los vehículos articulados de rápido tránsito, que es el tema del metrobús, adecuar digamos ya la ley a esta nueva modalidad y es la capacitación de los prestadores del servicio público de transporte, de transporte público, la certificación para que los conductores del servicio público de transporte se encuentren capacitados y diestros, operados por instituciones de educación superior o de nivel medio superior. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.